Ciudadano del mundo, ciudadano ilustre de Villa Domínico, con nosotros, Machito Ponce. ¡Bravo! ¿Cómo va mi gente? ¿Cómo estás? ¡Qué bella! ¿Cómo estás? Mi gente bella. Estoy esperando encontrarme con un acento dominicano, pero el dominicano es zona sur. Sí, de Avenida Mitre. Claro, exactamente. Avenida Mitle. Avenida Mitre, exactamente. Bienvenido. No sé si decirte Machito o decirte Gustavo, porque el feminismo ha logrado que Machito por ahí sea casi un insulto. Sí, bueno, pero yo creo que entendieron un poco cómo era el chiste. ¿Y cómo era el chiste? El surgimiento, el invento del seudónimo. Lo que pasa es que todo empezó con una canción que se llamaba, una canción en inglés llamada Short Dick Men. Entonces, si arrancamos con la canción, se la pasa diciendo que no quiere un tipo con pito corto. No es muy machista, que digamos. No, no, no. Yo creo que el personaje se construyó un poco alrededor de eso. De ese tema. Se construyó alrededor de ese tema. Pero algo más quiero, como, no sé, un productor, vos, un par de amigos, una charla informal o más una estrategia de marketing. Yo trabajaba en aquel momento con Darío de Sacado. Éramos así como especie de socios creativos. De hecho, yo escribía las canciones con él para la banda. O sea, Ritmo de la Noche, porque él es tuya también. Y el rap, el Ritmo de la Noche no, ojalá fuera mía entera, pero el rap de Ritmo de la Noche sí es mío. El Ritmo de la Noche. Ya está aquí. Ese fue el primer rap que escribí hace 30.000 años. Impresionante. Está en Miami, ¿no? El de Vivienda. Sí, en estos momentos creo que está viajando a, no sé si a Los Ángeles, a San Francisco. Yo creo que se presenta allá, está con el 90 Pop Tour, con otras figuras mexicanas allá, muy grosas. Por ahí no son bandas muy conocidas acá, pero que allá son. Meten 25.000 personas, 30.000 personas. Hicieron 12 Arenas Ciudad de México. Y esperá, más de lo que te imaginas es tuya. Es mía también. O sea, que de ahí algo ves, entiendo, ¿no? Sí, sí, algo. Eso es importante, eso es lindo. A trabajo, trabajo no falta, por suerte. No, no, por suerte no. Pero bueno, la cuestión es que creamos el personaje alrededor de entonces de esta canción. Entonces, como no se podía traducir literalmente, la idea fue, pongamos a un tipo que le conteste a la chica esta que se queja tanto. Claro, nacimiento machito minable. Con todas las excusas que uno siempre tiene a mano, que bueno, que nunca me falla y todas esas cosas que uno suele... Y ahora te voy a poner a gozar. Y ahora te voy a poner a gozar. Entonces, digamos, todo el personaje se desarrolló con ese perfil, ¿no? Un tipo medio de doble sentido, pero un poco ingenuo también. Comparado con las letras de ahora... El reggaetón llegó todo al extremo, ¿viste? Son letras de piñón fijo. Sí, sí, mami, bajate la bombacha. Sí, sí. Ahí arranca. Pero Machito ahí tiene, vos Machito ahí tenés una carrera, la parte intensa, que son cinco, seis años como de furor, digamos. No, ni en tres, tres. Tres, tres. ¿Qué años, qué años? ¿Noventis? Noventicinco a noventiocho. Explosión. ¿Hasta dónde llegó la parte absurda, viste? Cuando decís, es mucho esto que está pasando. Sí, bueno, hay un video que está por ahí en YouTube de un show en Tenerife, creo que sí, en Tenerife. Que había, no sé, 150.000 personas. Obviamente no estaba yo solo. No, no, pero vos cantaste para 150.000 personas. Era un festival así, tipo como si fuera la 9 de julio. Pero tocaba alguien así, que justifique 150.000 personas, o iban también, por vos, digamos. No, bueno, sí, sí. No, 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 Erosmit no, pero era el momento, de allá en España fue el momento, yo agarré justo el momento de auge de lo que era toda la movida del bacalao, todas esas cosas, la ruta del bacalao. Que Ibiza, la joda de esa explosión. Claro, entonces era la música, la explosión de la música tecno, dance y todo eso, y bueno, justo pegué con la canción en el momento exacto, y entonces me la pasé todo ese verano europeo del 95, laburando allá en España, hice, no sé, como 50 shows, y todos los días era San algo en alguna parte, listo, la fiesta de San... Y eso todavía dura, eso todavía, si like tu codearse con lo poderoso, también enganchaste ahí ese momentazo. Pero sobre Jordi, volvé a la arqueología, porque vos decís, bueno, me junto, la escribimos, armamos el personaje, lo grabamos, y en ese momento para que se convierta en un hit era radio, tirarlo a la radio directamente. Sí. Y era, ustedes tenían como ese acceso como para que directamente empezara a sonar. Sí, pero bueno, nosotros hemos tirado un montón de otras canciones que, bueno, cada tanto uno tira y pega con alguna, o sea, más allá de los de Desacaos en particular, yo con Bernardo Bergeret y todo el equipo de producción íbamos haciendo experimentos, y algunos no salían, y otros sí. Y estaba incluida la idea de crear un personaje a la Mili Vanilli con... Sí, pero si te fijas... Un cubano, o sea... Sí, bueno, exactamente. Pero bueno, un saludo para Efren, si me está escuchando. Estuvo a punto de ser un tipo muy famoso, pero finalmente nos quedamos con Nachi. Lamentablemente, justamente por esto de tener que irnos a España, lamentablemente Efren no reunía las condiciones burocráticas para hacerlo. No lo dejaban entrar, no lo dejaban entrar. No lo dejaban salir. No lo dejaban salir. Así que fue una llamada de Bernardo Bergeret y me dijo, tenés que irte a España porque la canción pegó allá y hay que hacer. Y llego, pero ¿qué hacemos? Y ahí salí. ¿Y sobre la versión original, digo, tenían como los derechos? No, en esa época nadie preguntaba. Era todo un gris. Claro, 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 claro. Era un gris oscuro, oscuro. Y vos tenías como una... Tuviste un capo total. Sí, sí, nada de maravilloso. Lo que no recuerdo es, ¿en algún momento la gente compra que vos sos centroamericano? ¿Está esa duda? ¿Tenés que esquivar, tratar de no revelarlo, hablar poco? Bueno, cuando fui a España, sí, porque claro, ellos compraron eso, pero bueno, como en España no entendían muy bien argentinos, cubanos, más o menos sudaca, todo lo mismo. Entonces ahí sí estaba hablado como un poco más con el acento, qué sé yo, pero cuando volví acá, una de las primeras cosas que me toca hacer es jugate conmigo. Jugate conmigo en la primera etapa estaba conducido por Chris Morena y por Manuel Wirtz. Yo había trabajado con... No me acordaba. Sí, yo había trabajado con Manuel un par de años antes en un programa infantil que él conducía. En Kits. Se llamaba Dibujuegos. Dibujuegos, mirá, con Big Bird. Con Big Bird, exactamente. Se trabajaba en la producción de ese programa y obviamente llegué ahí y se me acerca Manuel y me dice, yo sé quién sos, yo te conozco. Y dije, yo no la puedo caretear. Volví y dije, che, chicos, miren, a mí me pasa esto. Yo ya venía, había trabajado en radio, había trabajado en tele, en todos los canales, en todas las radios, siempre va a haber alguno que sepa quién soy. Le digo, si vamos con la mentira del cubano, a alguno que no le haya caído bien, puede ser que suelte esto y vamos a terminar con mil y vanili. Así que blanqueemos el asunto. Nunca mejor utilizar la palabra blanquear. Blanqueemos el asunto. Y digamos que esto es así. Bueno, y quedó. Al principio era como tratar de esquivarlo y después ya está. Porque bueno. ¿Y en España no tuviste que dar notas con el cubano o sí? ¿Con el acento cubano o con el... Ah, con el acento. Sí, no, toda la primera etapa en España la hablaba así, con el acento cubano y qué sé yo, todo eso. Está bien. Y después me te decía... Si quieren podemos seguir así toda la tarde. O igual, Matito, las siguientes dos preguntas. Siguientes dos preguntas vamos con ese asunto. Voy a explodir. No, el tema de Samantha me llama mucho la atención porque ahí pegás otro hit. Porque no es que pasa desapercibido. Intentar subirse a ese momento, por ahí lo intentaron mucho, pero la pegaste. Sí, la pegaste. No sé cómo repercutía en tu vida y qué gente te cruzaste a partir de esa canción. Hasta dónde llegó la repercusión. La diferencia, la diferencia con Samantha, con el resto de las canciones, era que de pronto pasó a escucharse en otros ámbitos. Porque hasta ese momento, digamos, era más la discoteca y por ahí radios como la Energy o las que pasaban más ese tipo de música más vinculada a las pistas de baile y no era sumamente popular fuera de ese ámbito. Con el tema de Samantha empezó a sonar en el programa de Mauro Vial, en los noticieros, en todos lados. Entonces la canción y el personaje de Machito Ponce se empezó a hacer un poco más conocido y más masivo. De todas maneras, yo siempre creo que esto es así. Mis canciones son más famosas que yo como ente, como persona. Sí, claro, sí, sí. De hecho, Boca es un sentimiento, pienso. Pero pará, vos sos un músico también y encontraste una beta, pegaste una popularidad, un éxito tremendo, pero hay otros intereses y rock sinfónico. Digo, hay otras cosas que existen. Sí, he hecho muchas cosas. ¿Estás satisfecho con eso que hiciste o a todos les gustaría el éxito de lo otro por ahí con estas cosas también? Sí, bueno, tuve mi época, esto es como el monólogo de All That Chas, tuve mi época, negación. Claro, claro. Toda esa etapa, yo te veo tan de vuelta y tan en paz con vos mismo que me gusta la mirada que tengas de voz, enojado por el éxito o aceptándolo a regañadientes. Sí, bueno, estoy en la etapa de aceptación, ¿no? Bien. A ver, lo estoy disfrutando. En esa época por ahí estaba, en la época de éxito por ahí más pendiente de cumplir las expectativas de mucha gente, ¿no? La discográfica, el que vendía los shows, la gente que trabajaba conmigo, etcétera, etcétera. Y por ahí no estaba, digamos, no lo terminaba de disfrutar. Ahora lo hago porque me divierte hacerlo y la estoy pasando bien y me gusta mucho. Pero qué cruel eso, porque por ahí la expectativa metés un show para 30.000 personas y pensábamos que íbamos a vender 50 lucas. Sí, claro, pero obvio, obvio. No podés ni disfrutar del éxito porque siempre quieren más. Pero yo creo que eran más mambos míos que la realidad. ¿Y el bajón te pega? Porque yo me acuerdo, después de esa época, viene una época de guitarras duras, ¿viste? Como que cambia un poco el espectro y... Sí, a mí mucho no me afectó porque, digamos, no me afectó en lo personal, sí en lo artístico. Lo que pasa es que hubo así como fue el boom rápido, también hubo un apagón... Claro. Masivo. Sí, sí, sí. Así, ¡pac! Se cortó de un día para el otro. O sea, no, no, no. Pero yo es como que más o menos ya venía trabajando en el show business y sabía, un poco, que estas cosas podían pasar. Así que cuando pasó, dije, bueno, listo, otra cosa y ya está. No se te vuelan las chapas cuando estás... Se me volaron las chapas, por eso... Número dos, el número uno es Michael Jackson, el número dos sos vos. No hay un momento también de... Me parece como... Era muy absurdo. Completamente absurdo. Completamente absurdo. Y gracias a la gente de Proyecto 1 con el tiburón, me arrebataron el 1, justamente, porque hubo así, como quedé en el 2, atrapado. Igual la gente podía llegar a pensar que era tuyo también, el tiburón. Era como que se clava todo. Bueno, no vamos a anticipar cosas para no romper la sorpresa en la bizarra, pero... Algo, algo, algo. No hay sorpresas de ese tipo. Y pará, en la situación de mayor fama, de meter tanta gente, ¿qué grupo te acompañaba vos? Como la famosa crew, ¿cómo llegaste a tener como toda una producción acompañando? La mafia de Memphis. Un entourage. Sí. O siempre fue chico, ¿entendés? Siempre fue con los dos o tres que... No, yo trabajaba con Darío en el estudio que él tenía, íbamos a trabajar ahí, ahí era nuestro pequeño laboratorio. Después tenía algunos músicos que sí que me acompañaban en vivo, la cantante Diamanda Turbin, era en ese momento. Le mando un beso a Vivi, que está escuchando. Diamanda Turbin, grande. Y después tenía dos bailarinas que siempre venían, o casi siempre, de acuerdo al presupuesto del show, y músicos, tres músicos que me acompañaban, un stage manager sonidista, lo de siempre, eran, no sé, unas diez personas alrededor. Y en base a tu experiencia como machito, pero también dirigiendo artísticamente una radio, cuando ves la música actual, ¿te podés dar cuenta más o menos, esto es un producto, esta persona va a trascender, esto se queda acá, como te vienen esos pensamientos, como una suerte de juego interno también? Sí, uno a veces escucha, pero no creo que haya una fórmula, claramente no hay una fórmula matemática para esto, sino todos seríamos número uno por quince minutos. Sí. Pero sí, hay veces que escuchás cosas y decís, esto la va a pegar, y a veces escuchás cosas y decís, no puedo creer que esto haya pegado. No, es impresionante, sí, sí. Y después hay cosas que vos, no hace falta escuchar, te dicen, Pizarra, saca un tema con Shakira, listo, ya sabés, no hace falta ni escucharlo. Sí, sí, es verdad, verdad. Va a estar número uno, no sé cuántas semanas. Sí, no sé cuántos años, pero no sé cuántos millones de reproducciones va a tener, pero cuando hay un género musical nuevo, un medio de moda que tiene muchos artistas emergentes al mismo tiempo, decís, alguno va a llegar y otro no, como se tiene que caer algo en el medio. Sí, pero de la época que estábamos nosotros ahora, la industria cambió rotundamente, como cambió la radio, como cambió la tele. No, pero la tele, la manera de grabar, la manera de escuchar, la manera de consumir, todo cambió. Muy violento los últimos tres, cinco años, es muy violento el cambio. Nosotros, por ejemplo, yo me acuerdo que grabamos, Jordi Mengla grabamos, ponele, habrá sido septiembre, octubre del 94, y la canción pegó a principios del 95, o sea, estuvo dando vueltas ahí hasta que pegó en el verano y reventó ahí, y después siguió un montón de tiempo. Hoy, fíjate que todos los días cambia la tendencia. ¿Y cuál te gusta de los nuevos? Sé que nombraste a Tiago Peseta Ká, que es como el más magitero. Sí, a Tiago lo he visto varias veces, de hecho... ¿Se encontraron en estudio o algo así? No, 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 pero yo estuve en la producción de un festival en donde él estuvo, así que lo pude ver casi desde arriba del escenario, y me gusta. Sí, hay muchas cosas que me gustan de las de ahora, que me parece que está buenísimo, qué sé yo, el Duki, no sé, no quiero, no quiero, tengo que nombrar a un montón, porque me parece que está buenísimo lo que hacen los chicos ahora. El Trueno me gusta también, aparte es bostero como yo. Bien. Me encantaría grabar con Trueno una versión del tema de Boca. ¿De Boca? Oye, Boca, Miento, ahí está, está dicho, está dicho Mateo que recoja el guante. Y el camino a la Bizarren, te siento feliz de estar ahí, es como un lugar que, no sé si te imaginabas, y qué significa para vos la Bizarren, porque se van a presentar, ¿cuándo es la fecha para, no quiero decirlo? Viernes 9 de febrero. Viernes 9 de febrero, en Jeva. En Jeva, grosso. Sí, con Vilma Palma, Capanga, Damas Gratis, Amar Azul, Los Sultanes, Los Grosos, Alcides. Alcides nos contó. Salgó su vida de milagro. El otro día, el número 8, casi se ahoga en una pileta. Casi se ahoga, había un metro 20. Se le resbara el flota-flota. Sí, se le resbara el flota-flota y casi muere. Hace dos días. No, sí, sí, de hecho podemos encontrar la nota en el YouTube de Urbana Play. Ayer lo sacamos. Llena de datos, llena de datos sobre la vida de Alcides y sus números. Bueno, pero el camino a la bizarra. La bizarra en realidad es el motivo probablemente por el cual estoy acá y por el cual volví a subirme a un escenario con mis gafas y el look. Porque yo estaba completamente retirado y fue el creador de la bizarra en el Capitán Kors que me empezó a llamar e insistirme de que había una fiesta donde se pasaba mi música y que la gente pedía que yo fuera a tocar y que había buena onda y que era un lugar así que estaba buenísimo, que la gente se copaba. Y yo al principio le decía, no, no, ya no sé, no sé ni dónde tengo ni las pistas, no sé ni dónde dejé la ropa. ¿El nombre no te hacía ruido? ¿Bizarren al principio? Un poco quizás, pero como, qué sé yo, no sé, dije, bueno. ¿Y fuiste? ¿Fuiste a la fiesta de invitado, de amigo? Mi esposa me convenció, dale, que yo nunca te vi cantando, qué sé yo. Bueno, yo te armo el vestuario. Y bueno, dale, listo. Fui, entonces lo llamé a Nico así con... Y dije, mirá, voy a ir, voy a cantar tres temas, poneme dos... En el medio tuviste dos hijas. Tuve dos hijos, sí. ¿Qué edad tienen esas chicas? Porque volvió a subirte al escenario, ya tus chicas crecieron. Sí, bueno, una tiene, acaba de cumplir, me va a matar porque nunca me acuerdo si es... Pará. 28, 28. Bien. Y la otra, 22. Bien. Sí. No, pará, ¿la de 28 fue durante el furor? No, la de 28 es heredada de otra gestión. Ah, ok, ok, ok. De una gestión a tener de mi esposa. Pero está conmigo desde los cinco años, así que es mi hija también. Bien. Te decía, ¿cuándo interviene esto de volver al escenario, al disfraz, la ropa, el look, las canciones? Todo bueno, entonces le dije, le dije, quiero esto, esto y esto, y no sé, mil pesos. No sé qué va a ser. Sí, sí. Bueno, me dijo, está bien, no sé. No, gracias. Y este, fui, claro, fui y con todas las reservas del mundo, viste, dije... ¿Lo contaste mucho a amigos y eso? No, no le conté a nadie, no. No, después lo conté. No sabés lo que pasó. No sabés lo que pasó. Con el diario del lunes. Así que llegué y canté y la gente estaba, pero en llamas y aparte me habían preparado carteles, gracias por volver, la magia está intacta. Así te tratan en la bizarra. No, qué hermoso. Así te tratan en la bizarra. Ahora, te daban sándwiches de bondiola, era una cosa espectacular. ¿Y qué tres elegiste? ¿Jordic Man? Hice cuatro. Hice, ponte los Jordic Man, Liquid y Samantha. Claro. Muy bueno, claro. Los mega hits. Son los cuatro que figuran además de la nueva canción en Spotify, digo. Claro. Son como las de mayor cantidad de reproducciones. Y es encontrarte de vuelta con, no sé, se me ocurre la película Hook, cuando Peter Pan se acuerda que podía volar, de repente tú estás al escenario y te das cuenta que hay algo que está ahí. Me gustó. Me gustó. Por primera vez bajé de un show y bajé como, pará, está bueno. Claro, claro. Está divertido. Está bueno. Así que fui a muchas más bizarra. La verdad que en ese sentido siempre fueron muy generosos conmigo en todos lados. En Córdoba, hicimos una bizarra en el Cosquín Rock hace unos años, estuvo genial. Estaba yo en el camarín y en el frente estaba el flaco Espineta. ¿Cómo describiría? Muy bueno. ¿Cómo describiría la bizarra? Te pigo fuego a uno, qué sé yo, y era Sky Bell in Zombie. No, era muy bueno, muy bueno. Me veía, viste, upa. ¿Qué es la bizarra? ¿Qué es? La bizarra es una fiesta diferente a todas y está buenísima porque ahí vos podés ser vos mismo con lo que tengas ganas de ser. El más jodón o el más amargo, no importa, nadie te va a juzgar y es la música, todos los placeres prohibidos que uno se puede brindar, van a estar ahí placeres culposos que se pueden brindar, están ahí, la música que te hizo mover cuando eras chico y la buena onda de la gente y nada, los artistas estos que están, que son regrosos y ahora en un lugar súper espectacular para festejar carnaval y para volver a rescatar aquella vieja costumbre del carnaval en el club con grandes artistas y conmigo también. ¿Sabés que para mí la bizarra le tachó el culposo al placer? Totalmente. Totalmente. Ya nadie tiene culposo, venía a divertir. En donde cualquiera puede disfrutarla como mejor le parezca. Excelente. Estamos hablando con Machito Ponce, espectacular. Espectacular. Imagino que en el camino también te tocó, lo quiero en mi fiesta privada, habrás hecho me imagino, como empresariales, cumple de 15, figuras muy famosas. Más bizarren que la bizarren. Mucho. Hay un par. Alguna para contar. No puedo decir de quién, no puedo decir de quién, pero había, pero... Y capricho, capricho de millo, capricho de millo, como que te quiero, te quiero, no puedo, te pago el doble. No, te voy a decir, en una estábamos, estaba Milma Palma y estaba yo y no me acuerdo quién más. Se había, estaba Gabriela Sabatini, entendés, entre los invitados. Otra level. Un level que no se podía hacer. Y el chico este, el muchacho, que cumplía, no me acuerdo cuánto, pero 40 y algo, o era la fiesta de 40, qué sé yo, se pintó de Peter Criss, el batero de Kiss. Muy bueno. Y se armó una banda, una banda de tributo a Kiss para tocar la batería. Y ser Peter Criss. Y ser Peter Criss por un rato. Ese nivel. Y era alguien grosso y conocido, digamos. Sí, sí, sí. No, esto me parece espectacular. ¿Hubo algún tópico sobre el cual dijiste, quiero hacer una canción y después no la encontraste, así como hiciste sobre Samantha? No, lo que pasó es que... De Carlos, viste, son los 90, había mucho material. El tema es que después de Samantha, todo el mundo me pedía, hacete una canción sobre tal cosa. Los bolsos de López. No funciona así. El corralito. Claro, no funciona así. No, porque aparte hay temas... Hay una medida que tienen cerrado. Claro. Hay temas que no dan para joder, son pesados, viste. Entonces... No, antes eran temas pesados los de Samantha. Sí, pero todo ese show... Claro, eso sí era bizarro. Eso sí era verdaderamente bizarro. Pero qué sé yo, sí, como así, los bolsos de López, no daba para... O sea, te podés reír, pero es más para llorar. ¿Y qué te dijo Samantha? Hoy en pareja con... No sé con quién está en pareja. Ya con el relator. Me parece que ya no. No, 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 no. Con Anelo. Creo que estaba con Anelo. No, se había casado con... O de Negri. Uno de los barras de River, una cosa así. Sí, sí. Con Schengler. Ah, se cayó con... Con William Schengler. Bueno, no importa, pero en su momento te la cruzaste, hablaste... Estuvo con el Ministro de Justicia. También, es verdad. Con Cunio Libarona, sí. Y en esa época estaba con Yayo Cosa. Sí, también. Te cruzaste con Sammy. Me crucé con Samantha una vez en un... No, fue... La primera vez que me crucé, la única vez que nos cruzamos en vivo, fue muy frío, así todo, hola, así, qué tal. Yo estaba comiendo con unos amigos en... Ellas eran unas pendejas, la verdad. Sí. Tenían 20 años, una cosa así. Sí, sí, sí. Eran unas menores, incluso. Sí, sí, sí. Creo. Sí, sí. Pero bueno, ahora... Estoy viendo su Instagram, tiene una hija que es idéntica a ella en la época de Vialde. Es igual, es igual. Bueno, ahora sí, justamente nos mensajeamos en Instagram, que eso estuvo. Me amagó dos o tres veces que me iba a venir a ver, la última ahí en la experiencia autorreversa ahí en Palermo. Iba a venir y a último momento no pudo. Estamos esperando ese momento para la foto. Es la foto que me falta. Es la foto de tu vida, claro. Es la foto que me falta. Claro, claro, claro. Es la foto que me falta. Y el resto de la familia, ¿cómo vive tu hija? Porque la nombraste casi con culpa o... No, no, a mis hijas siempre le divirtió. Les encantó esta vuelta. Yo, de hecho, la más chica, sobre todo, solía, cuando iba al colegio secundario, chapear con los profesores. Claro, porque los profesores tienen la edad de la gente que escuchaba esa música. Así que bueno, estaba bien, bien. Muy bueno. Se ríen. Es medio tipo Batman, ¿no? Porque vos, cuando sos machito, no te ponés la bandana, nada. Siempre jodí con eso de bandana. Entonces, ya a esta altura, ni siquiera importa si dicen, en una época decían, vamos a hablar con Gustavo Radael. Y yo le digo, mirá, te lo hizo... No sé si vos, o seguidor de las series de superhéroes, el que revela la identidad del superhéroe muere al final del capítulo. Claro, excelente, excelente. Así que tené cuidado. Pero ahora ya está, ya no... Con internet todo se sabe. Es verdad, claro. Todo se sabe. De todas maneras, en Wikipedia, durante muchos tipos, figuré como que era peruano. Muy bueno. Vaya sabía. Nadie lo corrige. Y Boca, Boca, es el capítulo Boca, fanatismo, final de Libertadores, sos abonado. Nah, pero, bueno, ¿qué es eso? Vos me dirás, esta etapa, no sé, vas a la cancha, sos abonado. No, no soy abonado. Siempre estuve esperando que me inviten alguna vez, porque en una época... Soy un hincha caliente, te tengo puteador, por ejemplo. Sí, 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 muy. Soy puteador en general, pero sí, sí, soy de enojarme mucho. ¿Quién es tu ídolo de Boca? Para ubicarte en... Bueno, yo vi la campaña de... O sea, yo entiendo a todos los chicos la fascinación con Román, o los chicos o los más jóvenes con la fascinación con Román, yo vi a Boca el 81, y yo a Diego lo voy a hacer en seis meses, lo que Riquel me hizo en toda su carrera. Lo viste a Diego con la de Boca. Lo vi a Diego, no, pero aparte lo vi a Diego con la de Boca en el 81. Y bailar a River, aparte. Estuve la noche... Revolcar al Pato Filió. Estuve esa noche, fue mi primer Boca River. Estuve con mi viejo esa noche. ¿Qué manera de debutar, no? Pato Filió lo revoía. A Filió, a Tarantini, a Pasarela, a todo. Tres campeones del mundo. Para mí, para mí, el Diego... Ojo, Román... Román... Sí, sí, sí. Está ahí, está ahí. Pero... ¿Y Martín? Martín también, bueno, me hizo los goles al Real Madrid. Dos goles en cinco minutos al Real Madrid. Para pocos. Para vos, Benzema. Para vos. Es para pocos. No, bueno, sí, sí, sí. Soy fanático de Boca, me encanta. Hace rato que no voy a la cancha, porque bueno, cuando no sos socio está como medio difícil. Quedó chica la cancha, tiene muchísimos socios. Está en un momento que tiene que reconstruir eso. Cuando logro poder colarme con alguien que me invita, qué sé yo, voy y me gusta, no estamos en nuestro mejor momento. Tampoco el peor, tampoco el peor, tampoco el peor. Vinimos muy dulces durante mucho tiempo y ahora estamos en una especie de meseta, meseta rara, porque hemos salido campeones y todo. Sí, pero yo creo que no tienen esa mística que tenían otros campeonatos. Tenían que cortar con el cumple de te fuiste a la B, por ahí lo extendieron demasiado. Yo le digo ahora, yo siendo de River, digo, tenés que cortar con el cumple de Madrid, River, terminá, enfócate. Porque Boca pasaron 15 años de no ganar una copa por estar, te fuiste, te fuiste, te ocupate, te ocupate. Y River también está distraído con eso, trayendo Pity Martínez, jugadores para que la hinchada celebre. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, está muy bien lo que decís. Hay un día a día, viste, que hay que atender. Sí. Tengo una pregunta, nada que ver con esto que estamos hablando de, ¿pudiste hacer una buena diferencia como Machito en los 90? O sea, ¿se podía hacer una buena diferencia? O sea, es como esa fantasía que vivís al nivel que ganás, viste. Claro, estás muy arriba y ya estás muy arriba. Sí, no, pero yo tuve siempre bastante pies en la tierra en ese aspecto. Yo antes de hacer cualquier locura, qué sé yo, me compré un departamento, que es el mismo que estoy viviendo ahora. No es una mansión, ni mucho menos, pero está bastante bien. Pero tenés tu casa. Tengo mi casa, que es importante, yo le digo a mis hijas, es importantísimo. Y viví bien, tranquilo, nunca pasé necesidades ni nada. Tampoco fue una fortuna. Yo creo que también la fortuna la suelen hacer otros en ese momento. Me parece que muchas veces, teniendo la experiencia que tengo ahora, me doy cuenta que muchas veces hice shows promocionales que no lo eran tanto y a veces los shows se deben haber vendido a muchísimo más dinero de lo que a mí me decían. Claro, claro. Pero bueno, son medio... Hoy los artistas me parece que manejan más eso de los shows en vivo. Son más vivos ahora. En ese momento las compañías mandaban mucho y no te enterabas nada. Sí, son mucho más independientes. Ahora, me parece que ahora el artista tiene la sartén por el manga. Incluso no está bueno decir esto en este ámbito. Incluso hasta con la radio pasa. Hoy creo que las radios necesitan más de los artistas que las artistas de la radio. Igual la radio todavía cumple una función de sostener el hit por esto que decíamos de la inmediatez de que en las plataformas escuchás una cosa y otra y otra y otra y la que sostiene el hit por un tiempo es la radio todavía. Me parece que la radio en todas sus formas se viene ahora. Entonces no creo que vaya a desaparecer ni que sea absolutamente reemplazada. Se transformó en otra cosa, en una cosa más amplia. Pero me parece que los artistas tienen más poder ahora sobre su obra y sobre cómo se negocian determinadas cuestiones. Bien. Lo dice Machito Ponce, el 9 de febrero lo pueden ver en Jeva, en La Bizarra, en un show enorme. Alcides que alguna vez nos contó en una nota que lo contrataron de una fiesta para cantar cuatro veces Violeta e Irse. Cantó cuatro veces seguida Violeta y se fue Machito. Todos son números, ¿viste? Sí, era impresionante. Bueno, Jordi Kama me imagino que se repitió en algún show. Sí, sí. Un bis. Sí, o Samantha, qué sé yo. Pero bueno, todas esas canciones van a estar el próximo viernes en el escenario de Jeva y para toda la gente bella de Buenos Aires. Gracias Machito por venir desde Cuba y Perú directamente a la Argentina. Sí, directamente. Muchas gracias, un placer, muchas gracias.